Las emociones salen más allá de la duela. Y el sexto jugador no solo habita en las gradas. Una afición y un equipo que merece su propio programa. Desde su casa. Desde la Ciudad de México. Es hora. Es tiempo. Es Showtime, Capitanes. Ahora. Al aire. Por W Deportes y descargando nuestro podcast. Muy buenos días, familia Capitán. ¿Cómo están? Es martes, 5 de marzo. Y hay que platicar de Capitanes de la Ciudad de México. Baja la producción de Brian Zulbarán. Todo el equipo de W Deportes. Ya lo saben, todos los martes 10 de la mañana. El balonbota a través de W Deportes y todas sus plataformas. Soy Axel Angle. Gracias por acompañarnos. Hoy le damos la bienvenida. Una transmisión más que me toca compartir con él. Mi estimado Hugo Marcelo. Huguiño, un placer estar contigo una vez más. Al aire. Ahora en radio. Exactamente, mi querido Axel. Qué gusto acompañarte. De verdad, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Mira. Ah, no, no. Vámonos. Gracias, gracias. Oye, sí te avisaron que la escaleta es para que llevemos el orden. Ah, es que a mí me la mandaron por mail. Entonces la tengo en mi dispositivo móvil. Perfecto. El verdadero show, como bien han dicho ustedes en reiteradas ocasiones, mi querido Axel, el show de Capitanes. Es el representante de la Ciudad de México y de Latinoamérica, además, en lo que es la antesala de la NBA. La verdad, un placer para mí. Muchas gracias, Axel. Y además también gracias, gracias a W Deportes y al equipo, a Capitanes, por hacerme esta invitación. Yo feliz de la vida porque pues lo seguimos al equipo, evidentemente. Nos tocó, Huguiño, desde su nacimiento en la Liga Nacional, nos tocó cubrirlo juntos. Es correcto, tienes toda, toda la razón. Hemos vivido los subcampeonatos en la LNBP, precisamente, en el Juan de la Barrera. Pero bueno, esta es otra historia, mi querido Axel, y ya lo platicamos. Llevamos como 40 minutos aquí, plática y plática porque tanto nos gusta. Dos caras, lamentablemente, del equipo, ¿no? Y ahora se aleja cada vez más de lo que es la posible clasificación a la postemporada, ¿no? Están en el cuarto lugar. Eso es lo más complicado. En el noveno lugar. En el noveno lugar, exacto. En el noveno lugar en su conferencia. Y es que todo ha cambiado porque al final, Capitanes, antes, justamente del segundo duelo de la serie contra Warriors, estaban en el sexto lugar. Todavía estaban arañando posiciones de clasificación. Recordar que en la NBA G League avanzan los seis primeros clasificados de cada conferencia. Capitanes con la derrota contra este equipo de Warriors. Termina estando abajo, justamente, Warriors, que está en el octavo lugar. Y, bueno, se han complicado mucho las cosas. Pero, bueno, antes de entrar de lleno a la información, a desmenuzar todo el partido, tanto del domingo como lo que sucedió el día de ayer, estas son las redes sociales para que la familia Capitán se ponga en comunicación con nosotros. Con todo, familia Capitán. Te leemos en todas las redes sociales con el hashtag Somos Capitanes. Participa en Showtime. En W Deportes. Bueno, en todas las plataformas de W Deportes, de Capitanes de la Ciudad de México, en todas las redes sociales, arroba Capitanes CDMX. Ahí pueden mandar sus mensajes. Aquí les estaremos dando salida. Mi estimado Hugo Marcelo, también tus redes sociales para que la familia Capitán poco a poco se vaya identificando contigo. Con mucho gusto, mi querido Axel. Hugo Marcelo MX en todas, en todas las... Que se acaban de caer, por cierto. Sí, por cierto, estamos en este preciso momento. Estamos en vivo y sí es importante comunicarlo porque hay mucha gente que está metida en ello. Y, además, nos sigue, afortunadamente, pero sobre todo para aquellos que la usan normalmente. Nos acaban de caer, las principales redes sociales, pero es cuestión de minutos, seguramente. ¿No? No es la primera ni será la última vez. Para los redes dependientes, ojalá que sí sea nada más un ratito. Porque Facebook e Instagram están caídos. No son sus datos, no es el internet. Se cayeron estas redes sociales. WhatsApp sigue funcionando. Ya veremos si se mantiene más al rato porque al final son de la misma empresa. Pero bueno, en Deportes W, en todas las redes sociales, también ahí estamos en comunicación para que nos manden sus mensajes. Lo que quieran decirle a Ramón Díaz, a Juan Toscano o a cualquier elemento de los capitanes de la Ciudad de México. Ahí les llegan los mensajes y aquí les vamos a estar dando salida. Pero vamos a entrar de lleno ya a desmenuzar el primer partido de esta serie contra Warriors el pasado domingo. Así que arrancamos el primer cuarto. Marcador. Shootout, capitanes en W Deportes. 127-104 la victoria de capitanes el pasado fin de semana, mi estimado Huguinho, en donde convenció, gustó y Juan Toscano tuvo una actuación súper destacada. Lo de Luc Martínez también hicieron una mancuerna extraordinaria dentro de ese domingo. El problema es que fue ese domingo nada más. Después vino todo para abajo, pero el domingo dieron una exhibición de principio a fin de buen baloncesto. La verdad que ahí está el punto, mi querido Axel. Ya lo hemos comentado y lo hemos platicado con los involucrados. El back to back es muy difícil. El jugar dos partidos seguidos y obtener triunfos en ambos es muy complicado. Son algunos equipos, son pocos equipos, sobre todo los que están en la parte alta de sus respectivas conferencias, quienes pueden darse ese lujo. Y ojo, la plantilla de capitanes es una plantilla, a mi entender, muy talentosa, muy interesante y que podría pelear. Podría pelear. Ahora, nada más falta encontrar esa consistencia, esa solidez en la ofensiva y que sigamos aportando. Luc Martínez se fue con 16 unidades en el juego de ayer por la noche. Segundo duelo consecutivo para él, digamos, en el que está consiguiendo ser uno de los referentes de capitanes de la Ciudad de México en esta temporada de la NBA G League y que también le tocó venir de menos a más a Luc Martínez. Sí, hemos estado platicando con Ramón Díaz, el coach de capitanes. Es la preocupación y la ocupación de lograr mayor equilibrio, evidentemente. Porque es lo que hemos estado viendo la situación de la irregularidad en algunos casos. Pero cuidado, o sea, estamos analizando o intentando transmitir los puntos débiles por los cuales no ha podido hilar partidos de local, donde te tienes que hacer fuerte, evidentemente, si quieres pelear algo importante. El equipo de capitanes. Pero cuando se conecta, es un equipo que de verdad sí tiene con qué. Sí. O sea, sí podría pelear. Ahora, vienen visitas o viene toda esta gira en donde van a enfrentar de entrada, a partir del jueves, al equipo que va en segundo lugar en la conferencia. La serie que continúa es el equipo que va primero. Después ya contra los Wolves tendrá una situación, entre comillas, más distendida para cerrar lo que será la gira en Estados Unidos. Pero... Es a lo que voy. Con los equipos que han estado abajo, por ejemplo, con el G League Ignite, este equipo que es junto a Capitán, es uno de los equipos que no tiene filial en el máximo circuito del baloncesto en Estados Unidos. De hecho, la G League Ignite es un equipo de G League, literal, tal cual. Y de los dos triunfos que tiene el Ignite, arañó y sufrió, hizo sufrir a Capitanes hasta no poder. Y eso que es el peor equipo de la conferencia con dos victorias y 25 derrotas en este momento. Kenneth Farid de Manimal y Ethan Thompson, que son o eran los referentes antes de Toscano, también ellos dos van a tener que acoplarse a que JTA esté de nuevo cuenta en el equipo. Porque si no, entonces, me parece que ese choque de talentos de tres jugadores, si se saben manejar y se saben aprovechar, que Ramón Díaz lo sabe hacer muy bien, estos tres pueden ser la columna vertebral de un proyecto exitoso. Pero si empiezan a chocar o hay inconsistencias o hay faltas de comunicación o diversas cosas que pueden suceder, no nada más en el baloncesto, sino en todos los deportes, ahí es en donde el problema y la bola de nieve se va a hacer grande, grande, grande y más grande y ya estamos llegando al final de la fase regular. Ramón Díaz seguramente está pensando en eso, lo gestionará un poquito mejor en ese sentido, porque evidentemente siempre habrá ese choque de intereses en el buen sentido, siempre y cuando no sea para mal justamente y que pueda perjudicar al equipo. Los jugadores, evidentemente con mayor experiencia, jugadores en NBA como lo es Kenneth Farid, por ejemplo, evidentemente Juan Toscano que acaba de estar en Sacramento en la NBA, o sea, está muy fresca esa situación, evidentemente tienen que pensar, no digo que lo sean, no digo que sean egoístas, no, mucho menos, pero pensar no tanto en la parte individual, sino en la parte colectiva, para justamente intentar entrar a lo que es la post-temporada. A mí me parece que todavía se está a tiempo, los rivales son difíciles, ya lo dijimos, dos de los tres que quedan afuera son complicadísimos, sin embargo me parece que tiene armas como para poder todavía rescatar esta situación, por ejemplo, contra Memphis dejó ir una gran oportunidad, si bien tuvo el primer cuarto parejo, el segundo ahí se despegó un poquito Memphis, después alcanzó Capitanes, ahí es donde precisamente no ha podido gestionar esa situación y aprovechar para pasar arriba del marcador y dominar el partido, estoy hablando del partido que perdió, porque otra vez los contrastes, aparte fíjate Axel, es curioso, se podría dar al revés, perder el primero en casa y tras perder el primero en casa hacer los ajustes, estudiar al rival mejor quizá y poder ganar el segundo, aquí se ha dado al revés, en los últimos se ha dado al revés, ganas el primero, pero por una gran diferencia, y ese es el tema, por mucha diferencia, estamos hablando de un dominio total que te da en el partido, más de 30 puntos contra Memphis, 32 o 34, no recuerdo, y después viene la derrota, después viene la derrota, contra Santa Cruz pasa lo mismo, le ganas por 17, si no recuerdo mal, le han sacado más de 20 incluso, y después pierde, pero también pierdes por una buena diferencia, sí, 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 eso es lo que ha sido la tónica de Capitanes dentro de esta temporada, pero por cierto, ayer por la noche fue el cuarto Team Night de Capitanes de la Ciudad de México y un uniforme otra vez conmemorativo, es el cuarto, la cuarta noche temática en territorio, Capitan. En el segundo juego frente a Santa Cruz Warriors, los Capitanes de la Ciudad de México usaron un nuevo uniforme por una ocasión especial, pues han estrenado un jersey morado en conmemoración del Día de la Mujer. Este uniforme resalta dos siluetas femeninas, una en cada costado, y pretende celebrar esta fecha especial, pero esta no ha sido la única ocasión en la que los Capitanes han utilizado un jersey conmemorativo. La primera vez en la que lanzaron una playera especial fue el 13 de enero del año pasado en conmemoración del Día de la Familia. Este uniforme lucía una base en color negro conformado por múltiples imágenes de aficionados y miembros de la familia Capitan, que hacía en contraste con el uniforme, mismas que se encontraban a lo largo de todo el jersey. Además poseía bordes en rosa y la leyenda La Familia, con ese mismo color al centro del uniforme. El segundo fue para este 4 de febrero y con temática del Día de la Jolote, el cual fue de color rosa con números en azul claro y que fue en conjunto con la fundación Ashlottisland para preservar a la especie, la cual también es la mascota oficial de Capitanes de nombre Juan Jolote. Otro de estos uniformes y que fue también lanzado este año fue el conmemorativo del Día de la Bandera, con base en verde, bordes en blanco y números en rojo y verde con una tipografía que asemeja bordados mexicanos. Y por último está el más reciente por el Día de la Mujer y que ha tenido un buen recibimiento por parte de la comunidad Capitán, informó Rafael Santiago. Pues ahí está mi estimado Hugo Marcelo, cuarta noche temática de Capitanes, ahora con este mes de marzo que se conmemora o se trata de hacer homenaje a las mujeres, pues salen con este uniforme en color morado, además muy muy bonito. De los cuatro que han sacado me parece que el de la bandera y este son los que más me han gustado, aunque el rosa de Juan Jolote tiene su toque, pero el de la bandera y este morado creo que han sido los más atinados. Sí, y lo del rosa, por ejemplo, es porque, vamos, es de toda la vida, ¿no? Esta situación del rosa, rosa mexicano, son uniformes muy muy atractivos. Para mí también en la noche, incluso a la distancia, ya acercamientos ni hablar, precioso, pero a la distancia cuando no detectas exactamente los motivos, el cambio de color y todo esto, se veía muy bonito, ¿no? Incluso a la distancia. Así que sí, la verdad, y es una gran, gran idea. Además, la gente le gusta esto. No le gusta que todo sea igualito y para siempre. Entonces, los cambios, además, aparte, digo, la inversión, la inversión vale la pena, ¿no? Y eso se nota en la arena, se nota en donde se adquieren los productos y será siempre bienvenido. El ir y venir de este equipo requiere una pausa. Ya regresamos a Showtime, Capitanes, por W Deportes. ¡Wupa! Vamos con todo, familia, Capitan. ¡Let's go! Estamos de vuelta en Showtime, Capitanes, por W Deportes. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, familia, Capitan, vamos a comenzar por los asientos VIP, que como podemos ver, son un poco más cómodos, ya que tienen colchoncito y se puede ver de manera general la duela en donde podemos ver a nuestros capitanes como siempre. Se puede apreciar de una mejor manera la duela, los juegos de nuestros capitanes y, bueno, hay que mencionar que los asientos son bastante cómodos, están acolchonados y la verdad es que aquí te la pasas increíble. Ahora nos encontramos en la sección de plateas, en donde podemos ver cómo los lugares son un poco más amplios y tienen la opción de poder poner aquí nuestro refresquito, nuestra cerveza o lo que queramos consumir aquí en la Arena Ciudad de México y de una muy buena vista a la duela en donde podemos ver a nuestros capitanes. Familia, Capitan, ahora nos encontramos en otra sección, estamos en el primer nivel en donde se puede ver de una distinta forma, pero con una sorpresa adicional, ¡acompáñenme! Aquí en primer nivel podemos ver que la vista hacia los capitanes no es tan limitada, pero también tenemos el apoyo de las pantallas que están arriba, como podemos ver en la Arena Ciudad de México tiene cuatro pantallas de las cuales estaremos hablando más adelante. Como les mencionaba Familia Capitana, aquí en primer nivel tenemos la opción de poder usar las pantallas para ver las jugadas de nuestros capitanes y así tener una mejor visión de nuestro juego. Ahora nos encontramos en una de las suites, en donde podemos tener una mejor experiencia del juego de capitanes. Tenemos un silloncito para ver el juego de capitanes, nuestra mesita para estar a gustos y síganme porque ahora vamos a ver cómo se ve la duela desde aquí. Como podemos observar, la duela se ve bastante bien y de igual forma tenemos la opción de apoyarnos con la pantalla grande que, bueno, está repitiendo varias jugadas, se pueden ver a los jugadores más de cerca y de esta forma podemos también estar muy cerca de nuestros jugadores y de nuestra afición, Capitán. Aquí podemos ver cómo los asientos de verdad están muy cómodos y tenemos una vista increíble hacia la duela y, bueno, aquí se puede ver que caben bastantes personas, pero de igual forma, atrás en la barra hay varios asientos para que nos puedan acompañar toda la familia o todos los invitados que queramos traer a la Arena Ciudad de México. Finalmente, familia Capitán, estamos en el punto más alto de la Arena Ciudad de México en donde los asientos son un poco más accesibles y se puede notar en el sentido de que no hay colchón en estas sillas pero también tiene la opción de poner nuestra cervecita, nuestro refresco. A pesar de que la vista es un poco más limitada de la duela, nos podemos apoyar bastante bien de la pantalla que bueno, ahí podemos apoyar a nuestro Juan Paulote, a nuestra Gran Vazota, a Juan Coltano y a todos los jugadores que integran el conjunto Capitán. Ya estamos de vuelta, le recordamos las redes sociales, W Deportes W, ahí en todas las redes sociales. ¿Hay más confeti? Más confeti, seguimos con los confetis. Ah, pues es que ya se fue el primer bloque, entonces ya te salió más confeti. Exactamente, ya recogimos los que habíamos aventado. Hay que reutilizar, hay que reutilizar. Haces muy bien, muy bien, mi estimado Guiño. Tus redes sociales, Guiño. Hugo Marcelo MX, estamos ahí para servirles en X, antes Twitter, estamos en Instagram, en Facebook y también en TikTok, ahí estamos, Hugo Marcelo MX. Arroba AX Langley en todas las redes sociales, arroba Capitanes CDMX en todas las redes sociales. No sé si ya regresó Facebook e Instagram, pero bueno, de cualquier modo, también ahí estamos. Y en el número de WhatsApp, 556500757, ahí nos pueden mandar sus mensajes o lo que quieran comentar sobre Capitanes de la Ciudad de México. Por cierto, el pasado fin de semana se llevó a cabo, mi estimado Hugo Marcelo, una clínica de Juan Toscano Anderson y las imágenes que deja esta clínica creo que hay que destacarlas porque muchas veces se habla de que vienen elementos a hacer clínicas y sí, están presentes ahí a lo lejos, ahí en la esquina y ya. Pero Juan Toscano fue diferente, él estuvo platicando con los pequeños, las pequeñas que fueron a las clínicas, estuvo corrigiendo técnica de los que asistieron, involucrado Juan Toscano con el desempeño y el desarrollo, sobre todo del básquetbol en México. Eso es fundamental, ya lo dijiste, estamos viendo imágenes para los amigos de radio, se lo platicamos, porque de nada sirve que una figura, que un jugador reconocido, que un jugador admirado por los niños, esté presente, si no les va a enseñar al menos un poquito de lo básico, porque evidentemente no son entrenamientos diarios con los chavales, es un día en donde ahí participas, pero sí lo básico, lo mínimo, que te lo diga un figurón. Campeón NBA además. Exactamente, nada más campeón NBA con Golden State Warriors, y bueno, y el jugador de moda desde hace mucho porque es un genio, Steve Curry, o sea, compañero de él, no más por mencionar uno. Eso es extraordinario. Los chavales seguramente lo habrán aprovechado, y seguramente habrán incorporado esos fundamentos básicos. Los fundamentos básicos, lo sabemos mi querido Axel, porque nosotros a nuestro nivel, a nuestro nivel aclaro, jugamos, y de niño también evidentemente, lo que hemos aprendido, bien lo hemos aprendido, lo que no hemos aprendido, pues ahí se quedó, ya valió gorro, y no hay manera, porque a esta edad. Ahorita, con brincar y mínimo sacarle el ejercito a la red es suficiente. Exactamente, exactamente, así que muy bien, muy bien por Capitanes, muy bien por Juan Toscano, muy bien por la Chaviza, que seguramente aprovechó todo esto. Por cierto, el pasado jueves, fue el día W, en la Arena Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de platicar con Adriana Barrón, a quien estimo mucho, que es jefa del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social, de Capitanes de la Ciudad de México, Uguiño, la conoces también, desde que nació Capitanes, desde los primeros días de existencia, cuando era un bebé de Capitanes de la Ciudad de México, Adri Barrón estaba con esta institución. Tuvimos la oportunidad de charlar con ella, y esto fue lo que nos dijo. Hola amigos de Showtime Capitanes, es un placer saludarlos desde la Arena Ciudad de México, les prometimos exclusivas entrevistas, que conozcan más a fondo, más adentro lo que es la institución de Capitanes, y hoy estrenamos esta sección, y qué mejor que con la directora de Comunicación y Servicio Social, y Responsabilidad Social, Adri Barrón, ¿cómo estás Adri? Hola, muchas gracias, todo muy bien, bienvenidos a Territorio Capitan, ya teníamos mucho tiempo intentando planear esto, y la verdad es que nos da muchísimo gusto que puedan estar con nosotros, este día. Te molestamos siempre por Whatsapp, y en las juntas, y en la escaleta, y demás, pero hoy venimos a tu casa, la Casa de Capitanes, a conocer más a fondo lo que es la institución, ¿te imaginaste alguna vez que este, o que empezó como un equipo de Liga Nacional, se convirtiera en lo que es hoy, un fenómeno capitalino, por lo menos? La verdad es que no, nosotros, yo para darles un poquito de contexto, yo llevo en Capitanes ya seis años, empecé justo cuando inició el proyecto, y la verdad es que creo que ni en nuestros más grandes sueños, nos veíamos cumpliendo esto, obviamente había pues, hay muchos rumores de que la NBA estaba interesada, en tener algún equipo en México, pero no veíamos nada claro, la realidad es que se fue dando poco a poco, la gente que está detrás de Capitanes en el área directiva, son personas que les gusta ser muy correctas, que son muy visionarias también, y que trabajan muy duro, por el deporte en México, entonces creo que esas fueron claves, para que NBA dijera, bueno, tal vez podemos asociarnos con Capitanes, y poder lograr esta alianza que hemos estado buscando, a lo largo de estos años, y justo estamos aquí ahora. Hoy son un equipo de Liga de Desarrollo de la NBA, pero, ¿qué se dijo en esas primeras juntas, en esas primeras reuniones, hacia dónde querían llevar a Capitanes, más allá de ser una franquicia de Liga Nacional, más allá de la cancha, más allá de una arena, ¿qué querían con Capitanes? Mira, Capitanes inicia, porque al final, los dueños del equipo eran, o son súper aficionados al básquetbol, y la realidad es que, justo cuando se retira Kobe, que era pues, el espectáculo que ellos más seguían, pues fue como, ahora qué vamos a hacer, ¿no? O sea, sí vamos a poder seguir viendo básquetbol de NBA, pero ya no con esta pasión, que sentíamos al ver a Kobe, entonces, es cuando ellos deciden, y se dan cuenta también, que Ciudad de México, llevaba ya seis años, sin tener un equipo de básquetbol, entonces, ahí es cuando dicen, bueno, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, ahí es donde empiezan, pues estas pláticas, para llegar a la LNBP, la LNBP nos abrió las puertas, y estuvimos ahí durante tres años, aprendimos muchísimo, de cómo se opera, del básquetbol mexicano, de la afición, porque nosotros pensábamos al inicio, que a lo mejor, pues no iba a haber tanta afición, en Ciudad de México, que la íbamos a tener que construir, pero la realidad, es que nos dimos cuenta, que la afición quería, ¿no? Tener otra vez, básquetbol en la Ciudad de México, y nos recibieron, con los brazos abiertos, en ese momento, en el Juan de la Barrera, y muchos de ellos, nos siguieron, hasta ahora, en la arena CDMX. Justo a eso iba, cuando nace Capitanes, yo le hablo a título personal, yo cubría el NBP, me tocó narrar dos finales, una con Soles, justo en el gimnasio Juan de la Barrera, y a ver, era final, evidentemente, sí a llenar, pero a lo largo de la temporada, la gente, no es que se ha ido empapando de Capitanes, sino que lo acogieron, desde un principio, como pasa en Estados Unidos, que tienen su equipo de la ciudad, y le vas al equipo de la ciudad, porque tú eres de ahí, acá pasó algo similar, que rara vez se ve en el deporte mexicano, pasa con otras franquicias, por ejemplo con Diablos y demás, que de a poco la gente capitalina, se ha ido pegando a un deporte, que no sea el fútbol, ¿ustedes esperaban esa respuesta de la gente? Mira, la verdad es que, sí nos tomó, o sea, hicimos todos los esfuerzos posibles, para poder llegar a ese punto, pero al final, sí fue una grata sorpresa, darnos cuenta de cómo nos estaba recibiendo la afición, mucho de eso fue, gracias a la identidad que Ramón Díaz, le ha podido dar al equipo, durante estos años como entrenador, también en la LNBP, teníamos esa posibilidad de firmar a los jugadores mexicanos, que estaban representando a México en selección nacional, estuvieron con nosotros Peri Mesa, Héctor Hernández, Gabriel Girón, el mismo Orlando Méndez, que sigue siendo parte de la institución, entonces, al final ellos también nos ayudaron, a poder compartir con la afición, que este era un proyecto serio, que veníamos justo para apoyar el básquetbol mexicano, y que no íbamos a desaparecer, como muchos otros proyectos, pues lamentablemente no, sucede, y creo que ellos también nos ayudaron mucho a hacer esto, otra cosa es Juanjolote, se ajustó a esta identidad de buscar algo que tuviera que ver con la Ciudad de México, y de poder apoyar una causa social, Juanjolote es la estrella de nuestro equipo, y siempre lo ha sido. Justo a un tema de identidad, porque uno puede hacer un equipo, una franquicia, algo deportivo en la ciudad, pero el que la gente capitalina se identifique con algo que diga, esto sí es de aquí, pasa por ejemplo, en el béisbol con los Yaquis, en Sonoro, en el mismo LNVP con Mexical, y otras franquicias que siempre le ponen algo de identidad, del lugar donde son, cómo eligieron a Juanjolote, cómo se apegaron a la identidad del capitalino, que aparte es muy especial, es medio fanfarroncillo, medio alegre también, el capitalino es algo extraño, y ustedes lo conquistaron de cero. Mira, la verdad es que Juanjolote, pues la idea justo surge de poder tener algo que representara a México, o sea, nosotros siempre buscamos tener alguna especie que justo estuviera en peligro de extinción, también para poder difundir dentro de la sociedad a la misma especie, entonces hubo ahí varias opciones, y al final decidimos que Juanjolote era la opción, porque pues el ajolote al final es endémico de nuestra ciudad, y qué mejor que darle justo ese rasgo a nuestra mascota, al final también Juanjolote, hemos empezado a construir esa identidad de él, ese carisma que tiene, es muy gracioso porque al inicio la gente decía, ¿qué es eso? decían es un alien, qué cosa es eso, pero al final pensamos que no lo iban a aceptar, pero poco a poco creo que Juanjolote, y las personas que están detrás de Juanjolote, han hecho todo este esfuerzo para que la gente lo acepte, y ahora es el más buscado, o sea, Juanjolote se roba toda la atención cuando sale a la cancha de la arena CDMX, y los niños y las señoras y los señores se vuelven locos. Necesitamos ruido. Estás escuchando Showtime Capitanes, por W Deportes. Ese Juanjolote, mi estimado Hugo Marcelo, que rompe corazones, que es el que le da sentido y diversión a la tribuna del territorio capitán. Sí, la verdad, la verdad que sí, es muy, muy querido, no es novedad esto que estoy comentando, pues es un personaje que se cuece aparte, evidentemente, o sea, son muchos ingredientes que tiene Capitanes para hacer un éxito como lo está haciendo, pero podría ser lo mejor todavía, obviamente, si los resultados acompañan, es como todo, es una condición de la vida, o sea, no pasa nada, Juanjolote, la afición, un gran equipo, uniformes, una arena magnífica, envidiable a nivel mundial, todo, todo. Y que no la tiene ningún otro equipo en la G League. Y yo le agregaría el uniforme o el suéter que tiene el entrevistador, Bichic, para la gente de radio, le platicamos, es un bonito suéter, oaxaqueño, que de verdad, tejido a mano, pocos pueden usar, lo quiero ya, voy a hablar con él, a ver si me lo regalas. Esos son caras. Y lo de Adri Barrón, extraordinario, ¿no? Una persona que... Una voz autorizada. Sí, que nos apoya, nos ayuda. Quien estuvo en el nacimiento. Y que a la gente también, en todos los sentidos, que apoya, ayuda, y le hace muy bien al equipo, evidentemente, como ella, nadie manejando la parte de la comunicación, de la responsabilidad social, que es tan importante, ¿no? Por cierto, Clínica Capitanas también, exclusivo, esta clínica para niñas, hubo una respuesta extraordinaria, más de 50, mi estimado Hugo Marcelo, que también, eso es lo que destaco de Capitanas, que no nada más enfoca en los niños, sino que es el baloncesto en general del país. Niños y niñas pueden asistir a las clínicas, estas clínicas, de las que les estamos hablando, fueron en exclusiva para niñas, por lo mismo del mes de marzo y demás, y fue también en conjunto con la fundación Move Forward, que pues trata de trabajar con mujeres y niñas, que han sido víctimas de trata o violencia, para brindarles apoyo a través del deporte, y esto es lo que le encanta a Capitanas, que se combine el apoyo social y el deporte, que es lo más importante. Va de la mano, va de la mano, no se puede separar, es junto con pegado, como decimos coloquialmente, y otra iniciativa, otra situación sumamente positiva del equipo Capitanas, que más allá de ello, y aquí también tiene mucha injerencia, y es el espíritu, independientemente del equipo como tal, Axel, de la NBA, y de la G League, que es evidentemente la antesala de la NBA, y es organizado por la NBA. Entonces, todo esto es sumamente importante, más allá de un equipo en duela, que puede ser exitoso o no, que va en camino a convertirse en un gran equipo, ojalá así sea, y sobre todo a estar arraigado en el país, en la Ciudad de México en particular, y buen representante de Latinoamérica en la G League, además de todo eso que se ve en la arena Ciudad de México, es lo que hay detrás, y entre muchas cosas que hay detrás, muy importantes, es esto que acabas de mencionar, y que acabamos de ver. Todos los martes a las 10 de la mañana, el balón vota a través de W Deportes, su guiño, bienvenido a Showtime Capitanes, nos vemos el martes. Sí señor, y así como empezamos, despedimos en mi caso, con los confetis caseros. No sé de dónde sacaste tanto confeti, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, familia capitana, bajo la producción de Brian Zulbarán, todo el equipo de W Deportes, soy Axel Angle, gracias, nos vemos el próximo martes, otra vez el balón votará, a las 10 de la mañana, en Showtime Capitanes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, por jugar y ganar juntos. Showtime Capitanes, el programa dedicado al mejor equipo de básquetbol, solo por W Deportes, conectamos tu pasión. Descarga nuestro podcast, en todas las plataformas, Showtime Capitanes.